Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a la nueva tienda de Fortnite y es que en el día de hoy acaba de llegar algo muy, pero muy épico y es que hay que irle subiendo y como sale aquí tenemos un nuevo baile que bueno, sería parte del conjunto de serie de ídolos, le podríamos decir en esta ocasión y el baile se llamaría Me Quieres Ver, que bueno, sería este baile de TikTok que la verdad es que está muy bueno, la verdad, muy bueno, muy bueno lo malo es que pues tiene copyright y pues tengo que mutearlo del video pero pues aquí lo pueden estar viendo como se estaría viendo la verdad es que está muy, pero muy bueno, creo yo que vale totalmente la pena el poderlo comprar y bueno pues tendría un precio de 500 pavos, también tendremos diferentes skins como Tempestad Centenela y bueno, el conjunto de Tempestad, las cajas, o sea las skins de las cajas que en esta ocasión yo tengo esta y esta 10 de 10, se las recomiendo comprar y bueno, también el de Encajado que también se encuentra junto con obviamente todo su conjunto Destino Temible, el Mazor King y la Desastrosa, también junto con estos bailes el de Asaltando, un muy buen baile, también tendríamos el de las pistolas y lo que vendría siendo el de Movimientos de Primera, que también es un baile bastante cool y bueno, todavía tenemos las skins de Representa a tu Club con lo que vendría siendo pues todo junto con los árbitros y demás que bueno, son todos estos conjuntos de la NFL que bueno, pues llegaron el día de ayer, creo que si no mal recuerdo y bueno, esta sería la nueva tienda de Fortnite como les digo, lo más importante sería el baile me quieres ver, que la verdad es que está demasiado epiquísimo y recuerden que si lo llegan a comprar, te digo JacoboGT en la tienda de Fortnite en un rato más, los espero por Twitch ¡Adiós chicos!